Hola, mi nombre es Marcos Di Césare y te voy a enseñar a vos a hacer el mejor omelette de queso del mundo. Para hacer omelette, básicamente lo que necesitamos es huevos. Un omelette clásico francés lleva 4 huevos. Yo sé lo que estás pensando. ¿Cómo me voy a comer 4 huevos con la cantidad de colesterol y todo eso que tiene? Te cuento que no es tan así. Es cierto que el huevo tiene un nivel de colesterol alto, pero se estudió un poco más minuciosamente el tema y no tiene un impacto tan danino en tu organismo como parece. Además me encanta que no te comes 4 huevos pero después te comes 3 alfajores, estás drogado, estás tomando alcohol todo el día. O sea, me parece que tenés que ser un poco justo con los productos. Básicamente la clave para un omelette correcto es no darle coloración. Estamos acostumbrados a que nos enseñen a hacer las cosas de una manera incorrecta, más allá de los pajeros de Instagram, en algunos institutos te enseñan las cosas a un nivel en las cuales nunca llegás a lograrlo como ellos y te frustrás y dejás la carrera. Yo vi mucha gente llorando porque no les salió un omelette, no lo puedo creer todavía. Pero bueno, problemas de autoestima pequeños. Para hablar de huevos, lo primero que tenemos que saber como cocineros amateur o profesionales es que hay una bacteria presente en el huevo que se llama salmonella. Es una de las enfermedades transmitidas por alimentos más clásicas. Se encuentra en el pollo crudo, por eso no podés comer pollo crudo, en los huevos crudos. ¿Cómo la eliminamos con temperatura? Para empezar, vamos a tomar, nosamos un omelette de 3 huevos porque es para una sola persona y porque el tamaño de la sartén que tengo es como acorde a esto. ¿Qué le ponemos a la sartén? Le ponemos un medio graso. Tal vez para desayunar, meterle acá, no sé, 50 gramos de manteca más 3 huevos te puede llegar a caer pesado, más que nada en la Argentina no estamos acostumbrados a desayunar huevos, pero es una recontra fuente de energía, tiene todo lo que necesitas, tiene proteína, tiene todo. La verdad que deberías empezar a incluirlo en tu dieta, no le tengas miedo. Vamos a empezar, tenemos 3 huevos acá, que le vamos a poner sal y le vamos a poner pimienta. ¿Es que le pone a un medio graso acá? Yo prefiero que no, me parece que así está bien y que ahí ya tiene lo suficiente. Y vamos a batir. Acorda que para batir, lo que tenés que hacer es que la clara y la yema sean uno, que no veas diferentes colores. El batidor, mitad alambre, mitad mango, y haces el movimiento este hasta que quede corredizo. Mirá, ves que todavía cae como medio mal. No hace falta que hagas una espuma ni nada, ya con esto, ahí vas a que ves que corre un poquito más líquido, ya es suficiente. Entonces, lo más importante del mundo, la temperatura de la sartén. Antes de ponerlo, fíjate, porque prefiero que empieces desde tibiecito a calor, que esté hirviendo esto y apenas detienes los huevos, te va a coagular todo y te va a quedar un omelette mediocre. Yo lo que te recomiendo es que uses este aparatito, es una espátula de goma de pastelero, vale, muy económicas. Entonces, tenemos la manteca, vamos a poner las yemas, perdón, los huevos, ahí. Y lo que inmediatamente tenemos que hacer es empezar a moverlo. ¿Cómo? Desde afuera hacia adentro, ahí. Vas metiendo como lo de adentro, lo de afuera hacia adentro. De a poco, ¿qué va a pasar? El calor va a actuar sobre las proteínas, sobre las grasas, sobre todas las partes de huevos y las va a empezar a coagular. Y es ahí donde está tu habilidad de cocinero, de saber cuándo sacarlo del fuego, cuándo dejarlo en el fuego, cuándo moverlo, cuándo no moverlo. Pero, muy importante que si se te manchan las paredes, por ejemplo así, lo retires. Eso se te va a coagular más rápido porque es muy finito y el calor asciende. Entonces, el calor va a estar presente en las paredes de la sartén y si le pones una capa muy fina, te lo va a coagular. Y ahí le vas dando. Está bueno esta espátula porque se dobla, entonces respeta la forma del sartén. Ahí le vamos dando tranquilos, no hay apuro. Yo sé que por ahí tenés que estar con tus hijos en el colegio. Bueno, nada, jodete por tener hijos. Tenés que tener paciencia en esto. Un omelette clásico francés no lleva coloración. Lo había dicho antes. Si habría mucha temperatura acá abajo, tipo que lo impacta, se va a dorar. ¿Y por qué no lleva coloración? Porque vos me decís, a mí me gusta como me lo hacía a mi mamá antes que le daba coloración. Es que el huevo toma un sabor muy presente. Se sienten mucho los sabores no deseados cuando coagulas un huevo de más. Entonces, nada, seguimos. Bueno, lo que va a empezar a pasar, no sé si se ve, que yo muevo y ya le cuesta volver a juntarse. Eso quiere decir que se está empezando a coagular. De hecho, ven pedacitos sólidos. Entonces, cuando pasa eso, las primeras veces te recomiendo que lo saques del fuego y labures un poco del fuego. Porque el cobo se coagula a 60 y algo de grados. Imaginate que este metal debe estar fácil a 200 grados. Si vos no utilizas el calor residual, que es lo que cuando vos sacas del fuego queda presente en el metal, el omelette se te va a coagular y vas a perder toda la esponjosidad y la cremosidad que estamos tratando de buscar. Entonces, ahí ven como ya se empieza a marcar y le cuesta cada vez más volver porque hay muchas partes sólidas y pocas líquidas. Volvemos al fuego y volvemos a mover. Asegurate de mover todas las partes. Si no, una de las partes te va a quedar coagulada y las otras no. Y siempre lo ideal es buscar uniformidad. Y en un momento se va a coagular lo suficiente para poder empezar a plegarlo. Yo me acuerdo cuando estudié en el Instituto de Argentina de Gastronomía, me hacían hacer omelettes en Cocina 1, no sabía una mierda, tipo era un pelotudo, no sabía cortar una zanahoria en dos. Y tratan de hacer un omelette que tiene que parecer un barquito. ¿Sabés la gente que vi tirando maples de huevos por hacer esa pelotudez? En vez de enseñarles, por ejemplo, algo de servicio, creatividad. No. Tenés que saber hacer esta pelotudez y tornear un vegetal que nadie sabe, se cortan los dedos. No, me parece que había que rever un poco lo que le estamos enseñando a la gente. Porque la tasa de utilidad de esa gente es del 5%. O sea, imagínate que si 100 alumnos estudian solamente 5, entran al mercado laboral. ¿Dónde están todos los demás? La verdad que es patético y es muy triste. Me parece que tenemos que empezar a mejorar las bases en vez de quejarse de la inutilidad de la gente. Ahí ven que le cuesta volver. En este momento, a mí sinceramente me gusta sin nada el omelette. Me gusta huevos, sal, pimienta, manteca y ya está. Pero hoy lo vamos a saborizar y vamos a hacer uno de queso. Acá tenemos un queso que no es parmesano, es un Sprintz, es otra familia. Parmesano, para que sea parmesano tiene que ser de la región de parmesano, no sean mediocres. Esto se compra acá. Y le vamos a poner un poco. Un poco no, le vamos a poner mucho. Y vamos a esperar. Y ahora ven que ya se despega y está sin coloración. Ven que está clarito. Y ahí lo tenés que empezar a plegar. No te busques el omelette perfecto. Buscá otras cosas perfectas. Esto no tiene que ser perfecto. La alta cocina es para esas cosas. La verdad que tampoco me interesa mucho. Pero para hacer un omelette para tu hijo en tu casa, no te vuelvas loca. Ahí lo vamos a ir plegando. No me importa que sea perfecto. Lo que me importa que sea perfecto es el sabor. Para ir formándolo, lo que pueden hacer es ir llevándolo para los costados. Miren la textura que tiene. Es súper cremosito. Más blando que tus ideales. Bueno, vamos a emplatar. No lo pasen de cocción. Un huevo pasado de cocción es un asco. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dejar un segundo acá. Vamos a pasar el plato. Tenemos estos pancitos dorados en manteca, a los cuales somos adictos. Lo ponemos ahí. Y vamos a poner el omelette por encima. Lo cruzo, ¿ok? Vamos a poner ahí. Algún verde para decorar. Y ya está. ¿Sí? Omelette de queso. Háganlo, por favor. Sigan a la chancha. Siganme a mí. Putéennos todo el tiempo que nos encanta. Gracias por todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!